Vamos a... Mira, yo te voy a decir una noticia que tengo por acá, así para tirarte una. Fíjate que hoy día apareció en la tercera los resultados que mucha gente pronosticó para hoy día. Y salieron la cantidad de gente impresionante, mira. Cáchate la cantidad de gente que salió. Oye, Fanny Boyarola, Cristian Lave, Jaime Rabiné. Y el único que la chuntó, ¿quién fue? A este lado, guachito. Mira acá, aquí, aquí, ahí... Fue... ¡Jorge Arrate! Que dijo que iba a ser un empate dificultoso uno a uno. Mira qué bien. Mira tú, ¿eh? La chuntó, el ministro del trabajo, así que... Ojo con el ministro del trabajo, ¿eh? Puede ir el ministro del deporte más adelante. Bueno, ahora sí vamos a hacer la comparación con Acuña y... Y cómo se llama ahí... El Cheito Ramírez. Para ver si realmente nosotros somos parecidos. Ahí está El Cheito Ramírez, ahí está... Acuña. Acuña, a ver. Vamos viendo. ¿Qué? ¿Para qué nos hacen ponernos así? Dios mío, ahí estoy yo, mira. ¡Hola! Y yo. Sí, somos nosotros. ¿Nos parecidos? Ah, saludos, muy bien. ¿Dónde nos ponemos? Ahí está. Ahí, ahí. ¿Qué? Ahí, acá. Aquí estamos en los cambios. ¿Yo me parezco el gran Acuña ahora? ¿Sí? Continuemos con el programa, nomás. Bueno, sigan enviando fax. Ya nos han quemado tres fax, así que... Sigan enviando, no hay problema. No tenemos absolutamente ninguna... Hemos estado prometiendo durante todo el programa que tenemos una entrevista exclusiva con... Desde Francia. Nelson Acosta, nuestro envío especial es... Ah... Aldo Púmulo. O sea, para achacarse. Ahí están, ahí están. Adelante con la entrevista. Fueron a la... ¿Ustedes avisan cuando empezamos? ¿No avisan cuando empezamos? Cuando estemos listos. ¿Ok? ¿Ya? Pero avisan, porque los chavillas nos hicieron hacer el toni, ¿eh? ¿De acuerdo? Avisan. ¿Qué mando? Nos dicen que ahora sí. Ahora sí. Nos encontramos ya tranquilamente después de esta clasificación de Chile, nos encontramos en la intimidad de la habitación del hotel del director técnico de la selección chilena, don Nelson Acosta. Buenas noches, don Nelson. ¿Cómo se encuentra después de esta clasificación? Muy contento. Muy contento con haber logrado lo que nos propusimos. Se le nota en el rostro lo contento al... Oye, pero aclaremos, ¿ustedes pagan por este entrevista? Porque yo soy el único que no cobra aquí en... ¿Producción? ¿No? ¿No? Bueno... Bueno, ¿tiene alguna pregunta que hacerle usted a Aldo Pómulo Pachecase? Sí, una pregunta que siempre me ha intrigado. Don Nelson, se dice que muchas veces a usted lo han confundido con el primer ministro, el ministro del interior. Sí, sí, me han confundido con el señor Figueroa. No, pero bueno, pero él de... Me han confundido en el físico, porque él de fútbol no sabe nada. Dicen que el ministro del interior hoy día cambió la cábala, porque antes había visto el partido en la moneda, y ahora lo fue a ver a la casa del presidente Frey. ¿Cree usted que sirvió de algo esa cábala del ministro del interior? Bueno, parece, porque... Yo creo que nosotros merecíamos triunfo, la verdad que los muchachos dejaron todo en la cancha, y jugaron muy bien, porque tuvimos ahí mucha oportunidad de gol. Yo creo que el país ha visto cómo fue el desempeño. Don Nelson, entrando al término técnico, ¿cómo ve usted las posibilidades de Chile con estos tres expulsados que tiene frente a Brasil? Bueno, pero nosotros tenemos un gran equipo, así que no hay problema. Los tres que salieron los reemplazamos por otros tres y es lo mismo. Cuénteme la firme, ¿en algún momento pensó en meter a José Luis Sierra antes? Porque dicen que Steyn es muy amigo Zamorano, pero ahora con los resultados uno se da cuenta que... Fabi, Fabi. Fabi, Fabi. Fabi es muy amigo de Iván Zamorano, entonces se dio cuenta de que José Luis Sierra era mucho más útil para el equipo que Fabián Steyn. No, yo en esto, usted sabe, yo procedo técnicamente, no tengo en cuenta ninguna otra consideración. ¿Las amistades no valen en esta selección? No, en el partido, en el equipo no valen ninguna amistad, digamos. Salvo las amistades conmigo, que esas sí que valen, pero las amistades entre ellos no valen. Usted, ayer en Chile, porque estamos directamente desde Francia, recordemos, ayer en Chile dijeron que no se debía poder celebrar en la Plaza Italia, y justamente el chileno hizo lo contrario. ¿Cree usted que para el partido con Brasil, si Chile sigue avanzando en este Mundial de Francia, van a tener que prohibir de nuevo las celebraciones? Mire, yo me alegro de las celebraciones porque yo lo paso mal en el partido, usted comprende que estoy tan nervioso, pero también que lo pase mal el ministro del Interior, ahí con todas las manifestaciones que tuvo en la Plaza Italia y en todas las ciudades. Y el intendente parece que se tiene que estar mordiendo la lengua ahora con lo que dijo, ¿no? Sí, pero salimos bien, yo creo que el país ha celebrado bien. Profe, profe, antes de terminar esta, queremos que todos los chilenos, todos los chilenos, porque todos los chilenos están viendo nuestra transmisión, queremos que por favor nos pueda despedir con uno de los magistrales zapateos de tap, de los que hace usted, el zapateo de tap, ¿se acuerda? No, él no es el de tap, no, el de tap era otro, las cargortas, tocaba la armónica. Ah, ¿él es el de tap? Claro, yo lo que sé... Él hace imitaciones, imita el ministro del Interior, eso sería una buena, una buena media. Puede imitar al ministro del Interior. Eso podría ser, sacamos el sombrero, me pongo serio, todo el micrófono, y le hablo al país, entonces digo que le mandamos un saludo a todos los muchachos de la selección, realmente nos dieron una satisfacción enorme. Muchas gracias. Bueno, despedimos el despacho desde acá, desde Francia. Estuvimos con el director técnico de la selección chilena que vimos que tiene muchas aptitudes para la imitación. Buenas noches, adelante ustedes, allá en Santiago. ¡Eso fue total, compadre! Aldo Pachacasa, ¿eh? Aldo, Aldo Póbulo y Huevito Saavedra, en el centro mismo de la noticia. Pero mira Pachacasa. ¡Aldo Póbulo! ¡Qué pómulos que tiene Aldo! Oye, una... una... felicitación absoluta al humor del ministro del Interior. Sí, o sea, damos... un agradecimiento a nuestro primer ministro, a nuestro primer ministro... que no salió muy bien para hoy día fue, eh... el... El intendente. El intendente, Néstor Velasco. Dijo ayer que no se aceleró, se aceleró igual. Y después dijo que en la 48 calle, fíjate que no se prohibía estacionar, dijeron que no se podía porque no hay plata para poner los letreros de no estacionar. O sea, ¿tuvo mal con él? ¡Tuvo mal! Lo hicimos a partir de esta absurda prohibición de no porseverar el triunfo, o el empato, o la que la se diga... O lo que sea. ¿Cuáles van a ser las siguientes cinco medidas del... ¡Intendente! ...intendente de Santiago. El reto Velasco, presentada por... NFX, de Mil Quintos Watts, de Aigua. Uno, prohibirá la venta y expendio de alcohol para el 18 de septiembre. Dos, en caso de lluvia, no permitirá el desborde del río Mapocho. Tres, cerrará este verano para el público la pileta de la Fuente Alemana. Cuatro, prohibirá que los futbolistas invitados a día el lunes canten. Y finalmente, pondrá un cartel no estacional en todas las calles de Santiago con la idea de que los autos nunca se detengan. ¡Así es, señor! Y tenemos un bonus track deportivo. Para evitar desmanes, permitirá la salida del estadio solo 48 horas después de finalizado el encuentro. En grupos de A2 y cada 5 minutos. Después del entretiempo, solo se escuchará por los parlantes a los quincheros, a cuatro brujas, y prohibirá la ola y el partidismo. Ya viene esa media. Entonces, ¿ahí cómo hacen la ola los... ¿los gallegos? Ok, nos vemos mañana. Ok, mañana nos encontramos nuevamente a las 10. Pásalo muy bien. Chao.